Buenos días amigos de Radio Hidalgo, hoy es martes 18 de octubre de 2022 y estas son las noticias. En lo que va del año, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo registra 37 reportes por acoso escolar, así como 15 por abuso sexual y 19 por maltrato infantil. A partir de este martes, durante las próximas tres semanas se llevarán a cabo la recepción de propuestas e inquietudes para conformar el Plan Estatal de Desarrollo. Multas de hasta 14.000 pesos y tres días de trabajo comunitario con la jornada de ocho horas son las sanciones que el alcalde de Pachuca propone para aquellas personas reincidentes y el abandono de basura en las calles. Hasta el sábado, las pérdidas por la planta en Hidalgo de la Cementera Cruz Azul, asentada en Jasso, rebasaban los mil millones de pesos. Moises N, resunto asesino de una niña de nueve años que fue violada en Esahualcúyotl, fue aprendido el domingo en Hidalgo. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. ¡Gracias!